En la sede del barrio de pie. Bueno, hoy es 22 de septiembre de 2018, estamos en la sede de San Cristóbal de Barrios de Pie, entrevistando a Rose Meri para el proyecto de archivo oral y de historia oral. Arrancamos con... Arriba las mujeres una historia en movimiento. Y lo primero era la presentación. Queríamos preguntarte primero si podrías presentarte. Sí, me llamo Rose Meri Grande, soy de la nacionalidad boliviana, vivo en la Villa 20, trabajo acá en la cooperativa de Barrios de Pie hace 10 años, milito también igual hace 10 años, ¿Qué más te puedo decir? Nací el 19 de agosto de 1967 en Bolivia, Cochabamba, tengo 51 años. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Argentina? Bueno, yo tenía 42 años, ahora tengo 51. Milito acá, cerca de 10 años ya. Me gusta estar acá. Esto ha sido una fuerza para mí, de participar y estar acá en Barrios de Pie. Acá aprendí a defenderme, aprendí a salir adelante con mis hijos, con mi familia. Vine a trabajar allá de Bolivia, para que yo salga adelante y sepa defenderme, porque allá en nuestro país es un país de... me sometían, me humillaban, me pisoteaban. Es un pueblo de mucho machismo. Entonces acá llegué y aprendí a defenderme entrando acá. Fui a varios talleres, a varios cursos. Empecé acá primero en trabajar en... en espacios públicos. Luego pasé a escuela, a coordinar a la escuela. Y así continuamente estoy coordinando la zona de la Villa 20. Trabajo en la escuela también, en la escuela de la UCI. ¿Y por qué viniste de Bolivia a Argentina? Vine porque... es por necesidad. Allá, como se llama, es un pueblo humilde. No hay mucho trabajo. Hay, pero se gana por todo. Llegando acá, hice un cambio de... de clima, de ambiente. Y me gustó, me trajo las circunstancias, la vida de acá, de allá a acá, queriéndome superar. Hice un cambio de la noche a la mañana. No era fácil, porque llegué hasta dormir en el piso. Alojada, llegué con mis hijos. Y, bueno, ahí, entrando acá a la cooperativa, me invitó una compañera, una vecina, a participar en un comedor. Y ahí empecé. ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo cinco. El mayor está allá en Bolivia. Mi hija, mis cuatro hijos viven acá. Con la ayuda de ellos salimos adelante. Soy rica, también soy de gente humilde, de pueblo, de acá del bar. En la vida de ellos. Llegó a mis hijos. Venimos a trabajar. Gracias a Dios no son, perdón, disculpenme, no son vagos, no son todos, pero sí vinimos a trabajar. Eso es lo que viene la gente boliviana a trabajar. ¿Cómo recuerdas el día que tomaste la decisión de salir de Bolivia? ¿Cómo te llamas? Es algo muy triste. Primero vino mi hijo, por razones de trabajo, salió bachiller, se vino a trabajar. Él mismo nos dijo, vengan acá, acá hay trabajo, hay algo para salir adelante. Primero vino mi esposo, estuvo un año y medio, y ahí él nos dijo, podemos venir solamente un año, de paseo. Mi hijo mayor volvió allá a Bolivia, y me dijo, andá mamá, anda visitando, a conocer Argentina. Mi papá ya está solo. De ese modo vine, queriendo acompañar a mi esposo. Vinimos con mis cuatro hijos, con mis tres hijos, los menores. Cuando vine, de acá, como es un país extraño, un país, un lugar que nunca, que no conocí. Es un dolor grande, el de separarse. Es muy fuerte. La verdad que a veces, duele recordar. Yo vine por un año. Me quería ir, no quería estar aquí. Es el ambiente, el modo de vivir, viví en la villa, dormí en el piso, con una olla y una cuchara. Y la verdad duele mucho, venirse yo al otro lado. Y dije yo, me voy a ir, me quiero ir, me quiero ir, pero no pude ir. Empecé a conocer esto, esto que es barrio de pie. Empecé a conocer otra gente, otros amigos, compañeros de trabajo. Me acostumbré. Mis hijos, me dijeron, vámonos, 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 porque esto no es para nosotros. Vivir encerrada, en cuatro paredes, viendo la casa que tenía reja, la puerta que tenía reja, es como vivir en una cárcel. Vivíamos, o vivimos ahora, muy, como se dice, con el miedo de que, si vos sales a la calle, no sé si vas a volver viva. Con esa vida. Pero estás, tienes que, yo gané la confianza, tengo la confianza de seguir adelante. Hay muchos problemas en el barrio, pero hay que saber, hay que saber salir adelante, hay que saber, bueno, si hay un problema ya, alejarse, no buscar los problemas ahí. Es doloroso venir de un país ajeno a acá. Acá llegué a la Argentina, me abrió los brazos, gente como ustedes, gente argentina, me dio un abrazo, me dio un beso, los que andaban en Bolivia, nadie me daban. ¿Cómo eras hija en Bolivia? Eh, yo era madre casi, salí bachiller, pero la estimación no pude, no pude ser profesional por los recursos, por la planta de planta, situación económica. Yo quería ser, este, profesora ya, educación física, pero no pude. Eh, me hice de pareja y tuve hijos, 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 cocinaba, era cocinera. Trabajaba en un restaurante, eh, ocho, doce horas trabajaba. Entonces, entonces, me daba a la casa y, sí, eran chiquitos, tenía que atender a ellos, era mamá, papá, a pesar de que mi esposo también trabajaba, pero él no tenía, no era asegurado, no trabajaba en el país. Era al bañil, si llovía, no trabajaba. Si estaba bien el clima, trabajaba. O sea, que el sueldo, la plata que él traía, no alcanzaba. Entonces, tuve que meterme a trabajar y hacer, ser cocinera, allá en un restaurante, en mi casa mismo, donde vivía, yo había una peria ahí, en la misma esquina, es una, es una plazuela donde yo vivo en la casa de mi suegra. Y ahí es donde empecé a cocinar, y a cocinar, aprendí más en el restaurante y bueno, fui cocinera allá. Lavaba, cocinaba, planchaba, atendía a mis hijos, de todo. Es, cuando uno no es ser profesional, también tiene mucha dificultad. ¿Podrías contarnos, de pronto, cómo, cómo funcionaba su vida en la casa, el trabajo en el restaurante, cómo hacías para repartir todas esas tareas? Es diferente acá. Yo le digo sinceramente, acá, por lo menos ya puedo dormir tranquila. Allá no, tal vez por lo que eran mis hijos chiquitos, lo que me levantaba a las cinco y media de la mañana, cinco y media, seis y media, hacer como, como el cerrojito, de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora. O sea, había un tiempo para todo, para descansar, para cocinar, para vender, para ir a la feria o al mercado, para llevar a los chicos, como un cerrojito, de tal hora a tal hora, así distribuía mi trabajo. No era fácil, tenía cinco hijos chicos, era así, así, así. Ahora ya son mayores. ¿Qué se dedicaba en Bolivia? Mi esposo, cuando yo le conocí, era, como dicen allá, mañazo, o sea, era carniador de vaca, oveja, era de familia, son mañazos allá. Familia que carnea y vende carne, carnicero. Pero ya, cuando yo ya llegué a vivir, ahí no alcanzaba eso. Faleció el papá y él tuvo que trabajar de albañil, de coche, por su tiempo. Es el sueldo que él ganaba por semana. Hay veces había, hay veces no había para ganar. ¿Y cómo fue que lo quitaron? ¿Él fue el primero en que vino? Sí, él vino primero, pero más antes estaban sus hermanas, su familia. Ellas son las que le trajeron. Primero a mi hijo, vamos a trabajar allá porque acá no vas a trabajar. Él con las ganas de estudiar, voy a ir a ganar un poco de plata y vuelvo y estudio. Él vino primero. Luego, mi cuñada le dijo también, su hermana, vamos, a mi hermano, a mi esposo le insistió para venir. Bueno, mala hora, estamos acá, yo agradezco acá, para el Melante, que fue en buena hora que vine acá, pues, cambió mi vida. Mucho. Señora, en Bolivia, ¿estabas en alguna organización allá en Bolivia? Sí, estuve, pero se cerró, era Caritas. Sí, Caritas Bolivia, ahí ya se organizaban también las mujeres cuando, ponganle que yo tenga, tenía 24 años, 25, 26 años. A esa edad, no duró mucho porque se cerró, era mucha la ayuda allá en lo que se hacía con Caritas. Había un programa allá, sí, había participé, pero no mucho. Hubiera querido que haya esto allá en Bolivia, tal vez no hubiera estado ni acá, allá. Si yo pueda, si yo me voy allá a Bolivia algún día, con esta experiencia, les digo que voy a organizar allá y lo primero que pongo es barrio de pie. La verdad les digo eso. En serio, yo quisiera ir allá, pero no puedo ir. Mis hijos están acá, el ambiente, allá nuestro ambiente es otro tipo de vida, es más festivo, fin de semana es tomar, mucho matrimonio, cumpleaños, fiesta, fiesta, tomar y tomar. Y eso también a mí no me da. Mi esposo sí acostumbra a tomar, yo también, pero en ocasiones, muchas, muy raras veces. Mi esposo también cambió, él era de una familia que producía chicha, la bebida de allá. Su mamá producía chicha y vendía, es un local allá en Bolivia, su casa de mi esposo, es un local grande. Entonces todo el tiempo era tomar y tomar y tomar y a veces trabajaba, a veces no. Mi esposo se crió a lo antiguo, es machista, creía que él, el hombre, era el que dominaba, el que ponía las reglas. Yo, a fin de no pelear, no ver a mis hijos llorar y no hacerme ver mal con nadie, me aguantaba, me aguantaba, me aguantaba, hasta que llegué acá. Llegué acá y le dije, no, basta. Yo vine a trabajar, no me voy, porque también tuve un accidente con mi ojito, por un descuido, me lastimó el ojito y perdí la vista. Ahora acá estamos en Argentina, no estamos, en Bolivia, al lado de tu familia. Sí, vamos a salir adelante, allá has hecho lo que has querido, acá es otra cosa, acá no hay ni mamá, ni papá. Si vos me haces esto, te vas. Ahora él me toca a mí, sí, le digo, antes me lastimaba, ahora me toca lastimar. ¿Qué pensás? Me cambió el robo. ¿Qué pensás que te dio la fuerza para poder decirle hasta acá, ciudadano? Esto, donde estoy, participar acá en Valle de México. Porque ahí, acá desde que entré, hubo muchos talleres, estuve en un taller de género, el taller de salud, y empecé a abrirme, abrirme, él no quería que esté acá, él decía, tengo que ir a la marcha. ¿Qué es eso? No. Pasó un año, pasó dos años, empecé que estaba trabajando en la cooperativa, y él ya se fue acostumbrando. Y ahora él más bien me dice, no tienes que ir a tu marcha, anda a tu marcha, no tienes reunión. Ahora es el que me dice. Pero ya está bien, yo no soy mala, pero trato de que se vaya todo en regla. ¿Qué pena yo vuelvo a un poco de tiempo? ¿Cuántos años tenías cuando te casaste con él? Tenía 22 años. ¿Y empezaste a trabajar a qué edad? No, trabajar, trabajar así, en lo que empecé, ahora tenía 48 años. Pero ahí entraba un bolígrafo. ¿Cuál era el bolígrafo? Era la de casa. Cocinaba, acinconaba, él decía, la mujer era para la casa, los hombres, el trabajo. Como no entraba mucha plata, era local, en la casa de mi suegra, mi suegra me dice, tienes que hacer algo. Yo era estudiante, jamás yo había vendido comida en la calle. Y ella me enseñó a cocinar. Sí sé cocinar, pero a cocinar más, a la cantidad, a servir y perder el miedo. Una parte sí, mi suegra me enseñó, aprendí de ella, porque era de familia de comerciantes, de vender comida, vender bebidas, chicas, esas cosas. ¿Y vendías un salario por vender esa almohada, prepararla? No, era para mí, solamente yo vendía para mí, para mí. Tenía un capital, ese capital lo invertía para vender la comida y sacaba de ahí, volvía, con eso mismo trabajaba. Era... ¿Crees que conseguir el trabajo te dio también un poco más de dependencia y seguridad en vos misma? ¿En Bolivia? Sí. En Bolivia. ¿Fue alguna diferencia, hubo alguna diferencia entre que conseguiste ese trabajo en tu... ¿Lo que hacía en mi casa y conseguí trabajo en otro lado? Sí. Sí, mucha, mucha, porque ahí al ir al trabajo donde estuve aprendí a cocinar más, porque otro tipo de comida se cocina con más, más, más mejor. Es un restaurante grande, a diferencia de lo que yo cocinaba. Entonces yo aprendí de ahí, implementaba todo eso, en mi casa para venderla. Es cambio, también te pagan, hay un horario, así es, mucha diferencia. Oye, en el tema de educación, ¿nos puedes contar algo lo que te había pasado, Guillermo, sobre la educación actual y la educación antes? Porque antes educaba los diferentes de manera los padres. Sí. Cuando eras chiquita y cuando eras en el caso actual. Sí, a mí yo me crié muy diferente. Allá era, si vos te portas bien, todo bien, pero si te portabas mal, agarraba el papá al cinto y te daba. Te daba el papá. A mí, y las veces que me dio, porque yo me escapaba y me iba a jugar. Yo fui futbolista, basquetbolista y chava, era, discúlpeme, yo jugaba en campeonatos allá en Bolivia. No soy, no era así, ¿no? Era alfaldelgadita. Entonces, yo me escapaba, iba a la cancha y me perdía. Entonces, mi papá me, me, me llegaba a mi casa y me dijiste, ¿y dónde estaba? Donde no llegó. Y mi papá, me daba mi espalda, me chicoqueaba. Después, crecí, claro, algunos con cintos, el papá te daba el cinto alguna vez, pero a mí, muy pocas veces. Porque también, ya le conocí, era mujer, era la única mujer mayor, yo de siete hermanos menores varones, entonces, muy pocas veces, pero cuando mi papá se molestaba y me decía, cuidado, chilita, la vas a reventar el costal del papá y ahí vemos, me decía. Entonces, mi papá ya me le miraba y se le balzaba la costal del papá y me daba a mi papá. Pero después yo crecí, tuve mis hijos, decía, yo no voy a hacer lo que me hicieron mis papás. Pero, alguna vez, siempre, a los chicos hay que darles un. Y gracias a Dios, mis hijos fueron derechos. Y ahora, la educación que yo veo acá es muy distinta. No podemos tocar a los chicos, no podemos retarles mucho porque yo vi en mi familia, en mis sobrinos, les dicen así, te voy a denunciar si me tocas. Eso es lo que escuché. Eso es lo que dicen los chicos, ahora los papás, te voy a denunciar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no le diste un manazo cuando estaba en su hora? No, pero aquí no te permiten porque son, está prohibido pegar. No, pero pegar bien cuando se tiene que pegar, se tiene que tocar, se tiene que tocar. pero tampoco exagerar, ¿no? Allá no era el chico, el cinturón, con el cinto te daba. El papá, ¿por qué está con la mamá? Si tienes, hasta yo como mamá, como papá, mi esposo, que era el criado a mi hijo, a mi tercer hijo, que se me escapaba, se iba al tilín, a la computadora, que tenía siete años, ocho años, ¿qué hizo mi marido? Agarró y le amarró a la escalera. Porque era demasiado. Y le decían, no le amarr, dejar, yo no quería meterme porque iba a bajar su autoridad de él. Le amarraba así. Y se acuerdan a mis hijos y se ríen. Eso te, y cuando mi hijo dice, si mi hijo se va a portar así, igual le voy a hacer, dice. Pero no, mis hijos, gracias a Dios, bien. Trabajadores, estudiantes, muy bien. Me resultaron buenos hijos. Quizás te argumento esta pregunta, a ver si es fuerte para mí. ¿Cuál es mejor la educación de antes o de ahora al respecto a los hijos? Para mí lo de antes. Pero el tiempo cambió, ya no se puede volver atrás. No se puede volver atrás. El tiempo ha cambiado. El mismo clima, la misma familia, los mismos chicos, cambiaron. Entonces ya no se puede. Yo cambié. Me hicieron cambiar. Yo veo si a mi nieto le pega, tengo un nieto. Le toca, yo salto y no le pego. Y mi nieto está resultando más maleducado. No se puede. La vida cambió. El clima, el ambiente, la sociedad misma cambió. Ustedes mismos, como jóvenes, ya tienen otro pensamiento. Yo como abuela que soy, cambié ese pensamiento. ¿Qué tal mi marido, que era tan tajante, que quería que vayan todos derechitos? Ahora ya dobla los brazos y dice, no le pegues. ¿Por qué le estás pegando? Así de claro. El tiempo ha cambiado. Era bueno que llegue esos tiempos que por lo menos ni también al nene que se porta mal, era que no se puede. ¿Qué tal sería que pueda retornecer atrás? ¿Cómo sería? ¿Cómo podrían ponerte en su lugar ahora? No, les digo que ya no les toca a mis hijos. No les dejo tocar porque duele. Ahora que yo, que soy grande, veo a mis hijos y digo, no, ¿por qué les he lastimado? ¿Por qué les he entregado? Si podía hablarles. Tal vez es el medio donde yo vivía y decía, mi suegra me decía, ay, ese hijo se ha ido allá. Toma, pégale. Haz de ser caso. Oh, ya me metí a mi cabeza ideas y lo que hacía mi suegra era comprarme la quincea charaña. Había una especie de chicotito con tres cositos así. Era quincea charaña. O sea, un chicotito con tres lácteos así. Era un así. Entonces, mi suegra a mí no compraba. Y le digo que a veces o alguna vez les di a mi hijo. Pero yo no quería que su papá les toque. Por eso les tapaba algunas cosas a mis hijos. Por eso les dije, no le avisaba a su papá. Y mis hijos, si vos vieras avisar a mi papá, esto no iba a pasar, me dice. Pero a veces, orados, somos mamás, hemos cumplido. Un niño nació de mí, nació y con dolor. No quería que les pegue. Pero a veces hacíanse negar. Hacíanse negar y decían, no, no me meto. que me duele, pero no me meto. Los chicos también. ¿Y esas 15 años que seguían haciendo deporte? ¿Cómo? Desde que tengo uso de las opciones. Yo vivía aquí en la esquina, la cancha era la otra esquina. Vasco. ¿Y eran compañeros así para jugar? Yo jugaba, era mi deporte, mi hobby, fui a jugar básquet. Yo jugaba. ¿Había más mujeres que jugaban? ¿Recordes? Oh, eso. Allí en Bolivia es el básquet lo que se juega. Aquí en handball, el, lo que juega más con palito, ¿qué se llama? El boke. Sí, allá no, es el básquet. Básquet y bola. Curvito. Jugaba yo curvito. Era muy pelotera. Las, si me hicieron estas rodillas, les cuentan las cosas que me hicieron. Hasta ganamos campeonatos allá en Bolivia. Me fui a la paz, me fui a Santa Cruz porque ya damos campeonatos en mi equipo. ¿Era mixto? ¿Habían hombres y mujeres? No, solo mixto. O sea, solo mujeres. O sea, campeonatos de mujeres no pueden meterse hombres. En el barrio, sí, jugabas mixto, pero después el campeonato era pura mujeres como fue. Y, lastimosamente, yo fui corredora, jugué, corrí maratones allá en Bolivia. Ninguno de mis hijos salió basquetbolista, futbolista, ni ninguno. Yo sí, desde muy chica, me gustaba. Mi profesora de educación física me llevó a participar en varios maratones allá en Oruro, no en Cochabamba, en Oruro, donde yo nací, participé, varias, tuve experiencia en Gochabamba. Me gustaba, ahora ya tengo 50, no puedo ni correr en la boca. Pero tendrías que estar jugando, sí, porque a esas, esas amigas que yo conozco que tienen 50 años siguen jugando ahora. Sí. donde yo voy para jugar la pelota y ahí siguen jugando y más pobres. Sí, pasa que yo tengo un ojito malo y tengo miedo de que me lastimen porque ya me lastimaron una vez. O sea, tengo miedo, tengo que cuidar este ojito y no quiero jugar por eso. ¿Te lastimaste haciendo deporte? No, mi esposo me golpeó por no cocinar una sopa, por influencia de la familia. Pues si tu mujer no cocinó, si tu mujer se salió. Así. Vino, era viernes, mi esposo llegó variado y me decía ¿por qué no cocinaste? ¡Pum! Es cinco nomás no te cocinó. Es una embarazada de mi segundo hijo. ¿En cuántos papos? Uno me dio. Uno me dio. Es así nomás. Y me lastimó. Y lo había lastimado la retina y el iris. Se fue cayendo de poquito como una ventanita en la tela así, así y estuve embarazada. Entonces fui al médico y me dijeron que no podía hacerme nada está embarazada. Así que se quedó así. Y allá en Bolivia si vos no tienes plata no te haces nada. Se quedó así y llegué acá fui a bueno ya hace 30 años llegué aquí hace años vine a Santa Lucía y quise ver si me decían no entró una carnosidad adentro lo perdí el ojo y no, ya está. Y avanzó la carnosidad hacia afuera por eso se fue el verano. no, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Quiero terminar y estudiar ha sido con mucha delimitada mi hijo mayor el es químico industrial que lamentablemente el trabajo de él que tiene es muy poco tiene que viajar lejos para buscar un trabajo. tus hijas están cansadas la mayor sí ella estaba estudiando ella es secretaria ejecutiva estaba estudiando estudiando enfermería de enseñar terminar de estudiar enfermería le dijo no, no me gusta voy a estudiar veterinario hizo dos años y se quedó así ya se hizo de novia y se quedó así y se quedó así ya no termina sí, tengo mi primer nieto que tengo ahí y está viniendo el segundo y la segunda que va a salir ya este último semestre profesional en enfermería mi otro hijo no terminó de estudiar es el de la última su mayor está en Córdoba gracias a Dios él ha sido mi pilar en mi familia que me dio fuerza como él me estudió empezó estudió acá pero no le dio porque el cambio de estudio de allá acá es muy diferente entonces estaba en técnica no pudo acomodarse a lo que él quería hacer todo eso se ha aprendido él en técnica en el pini ahora lo implementa él muy joven se hizo de pareja gracias a Dios está en Córdoba tiene trabajo y ahora es contratista hace 24 años es contratista y es cero pagar la construcción empleable está yendo muy bien él ha sido el pilar el que me dijo me dio fuerza para seguir él también como mi otra hija y no sé que va a manar que vamos no quiero vivir acá pero no podía mi otro hijo estaba estudiando electricidad industrial pero ahorita no estaba el papá ni la mamá en Bolivia se vino acá y se puso a trabajar ahora el trabajo y construcción tiene ya familia en Bolivia tuvimos mujeres políticas como Dometila Chungara Lidia Tejada y la esposa de Jalenke y alguna de las cosas que en militar o en partido político como tenía las hijas no porque mi ambiente de mí era vender y los hijos en mi esposa no me dejaba o sea el ambiente donde yo vivía no era de política no era de ir a una reunión si al principio estuve como dije en Caritas esa organización pero se cesó porque ya no venía alimento no venía ese cesó pero si hubiera estado esa organización allá seguro que hubiese seguido hubiera seguido porque a mí me gustaba escribir me gustaba leer no 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 tampoco no había quien me diga vamos hay esto haremos esto no no había pero sí antes de que yo me venga estuve trabajando aquí en las oficinas acá de en una iglesia que tenía que refugiaba como les digo esa vez entró a Evo Morales al gobierno entonces empezó a empezó a capacitar a la gente del pueblo a la gente a los humildes del campo empezó a capacitar empezó a dar enseñarles que la reforma la nueva reforma ¿cómo se llama? la reforma institucional de Bolivia constitucional de Bolivia entonces ahí vi que la gente estaba aprendiendo les estaban enseñando a leer y a escribir la alfabetización gente del campo campo vino empezó a aprender todo lo que es de Bolivia lo que ningún gobierno hizo les estaban enseñando en esas oficinas en ese edificio ahí fui a trabajar por unas 6 7 meses ahí vi lo que estaban haciendo pero si alguien me hubiera dicho los médicos ¿quieres esto? hubieras para ti vamos hay algo todos vamos por algo nadie va a ir por nada pero si hay una leche si te dan un pan los vas si hubiera habido algo en una institución algo hubiera ido no ¿quién? ¿cómo llegaste a Caritas y qué hacías así igual así una señora se juntaron pasas la voz si hay algo vamos hay una señora que se está haciendo esto vamos eso es o sea comunicarse de boca en boca esta persona está haciendo esto vamos está yendo vamos vamos entonces voy era muy jovencita cuando fui o sea pasándome la voz en el mercado en la feria y me dicen mira ya tal tal persona está haciendo esto vamos ya bajamos fui y ahí me integré ya poquito éramos algo de 30 señoras se hacía actividad también solteos comidas íbamos a jugar en campeonatos así entre señoras del barrio había varios grupos allí de Caritas no era uno solo con el que cinco seis con el de acá como en acá de Nugano de Soldati acá de de Tiro así se juntaban y hacían campeonatos ahí también participé íbamos a reuniones a capacitaciones de género pero duró muy poco tiempo no duró mucho un año tres años solo mucho no duró mucho tiempo se cerró y en las capacitaciones de género se hablaba de la mujer golpeada o no se sentía como se hablaba se hablaba me acuerdo sí que una señora la había lastimado le había pegado veo el marido y ay pero no no sé no fueron más de charlar ahí en el grupo y darle fuerza nada no sale mucho eso es muy poco y acá no te hace un cambio porque sí se nota mucho es el cambio hay con los talleres de género tenemos para que por lo menos se sabe quién está lastimada sabemos quién le pasó algo y hay quien te diga mira tal persona está sin o tal institución o hay un número de celular o de teléfono que vos puedes llamar y te vas te viene y te contiene allá no es mucho ahora tal vez ahora ya estoy ya cerca de 10 años acá también y allá tal vez ya debí cambiar pero no sé lo que no me puedo decir y está aquí este para entrar aquí en la Argentina ¿cómo entraste con el documento de información? no pues vine con el documento que es de allá de Bolivia con como siempre el ¿cómo se llama esto? la visa con eso empecé el trámite lo de bueno que mi esposo ya estaba acá un tiempito entonces él nos ayudó a que nuestros documentos salgan permanentes no era ese el ¿cómo se dice? el provisor entonces nos ayudó mucho para que inmediatamente nos den el permanente antes hablaban de que para que vos pases hace muchos años atrás cuando estaba jovencita decían que para pasar acá a Bolivia a Argentina tenías que mostrar dinero o pagar o hacer ver plata porque como turista o sea migraciones allá en la frontera eso era lo que decían pero después cuando yo vine no pasamos tranquilo bien se hizo un viaje largo cuando estuve viniendo a medio camino me quería ir amigo no donde estoy yendo no me quiero ir a medio camino volviendo a la organización ya que tú estás en esta organización en Argentina qué diferencia ves entre las organizaciones sociales de mujeres de Bolivia y de aquí de Argentina no te puedo decir bien porque nunca he estado allá en ninguna organización de mujeres ¿una noticia de referencia recibes? no no ninguna no te puedo decir tu comadre tus vecinas nunca te comentaron cómo estar en la frontera no no nada las mujeres muy pocos se meten a la policía lo que yo vi acá es que acá cuando entré a caballos de pie el primer año lo que me gustó era que nos convocaron para ir a fiscalizar a diferencia de allá de Bolivia yo nunca iba a fiscalizar yo dije acá acá estoy fiscalizando acá soy extranjera miren cómo estoy a grado de gente como ustedes la diferencia de piel el modo de hablar y la gente que a ustedes por ejemplo hola cómo estás te salvo yo qué estoy haciendo acá me daba miedo yo nunca he ido a fiscalizar en Bolivia nunca pero acá llegué vi la diferencia de que hay que ir a fiscalizar y te sentabas al lado de ellos se van a sentir mal yo me sentía mal al lado de ellos pero pasaron los años fuimos a fiscalizar aquí allá me acostumbré y vi que somos todos iguales solamente por el color de la piel las elecciones ya que en la facultad de psicología en las elecciones que había para presidente después diputados legisladores senadores eso nos fuimos a fiscalizar en el bar de la escuela Alicia está en Islona es muy interesante eso es lo que a veces de Fortaleza conoces otra gente otro modo de trabajo te fortalece mucho conoces cómo está este país diferente de Bolivia ¿cambió la relación de tu marido con vos acá? sí cambió mucho 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 por eso le digo que ahora me dice anda a tu reunión no me dice y anda solamente cuídate si vas a la marcha cuídate mientras a él su comidita esté en la mesa bien servidito no le falta a él no tiene ni control alguna vez levantó la mano otra vez esa razón no nunca de lo que él me hizo con un descuido yo le dije una pelea y me quiso votar allá en Bolivia andate me dijo no me voy a ir tú me hiciste esto contigo voy a morir las veces que vos mires mi cara vas a ver lo que me hiciste no nunca más te voy a tocar nunca más y hasta ahora nunca me tocó alguna vez marianita a veces quiere hacer saltoncito pero ahí no más afuera patita para acá mariano vos te referís a que toma algo demás sí toma algo demás esa es la costumbre allá y a veces no hay caso de hacer olvidar acá toma igual sí toma pero ya se controla ya está más contenido tal vez con mis hijos le dicen papá esto no se hace papá esto y él ya está más contenido más tranquilo él no se él no participa de nada no le gusta es su trabajo en la obra y ya sábado descansa para compartir comparte un poco comemos de acá lunes de lunes a viernes es su trabajo de seis de la mañana hasta seis de la tarde llega a cena y se duerme esa es su rutina y no hay caso no hay un modo de que para y tu rutina cómo es de mí es levantarme seis cinco cuatro y media de la mañana salir a trabajar cinco y media hasta las doce doce y media llego si hay para salir a la marcha voy y si no almuerzo descanso un poco tengo que ir al comedor a ver si el comedor está funcionando si qué es lo que falta si se hace o no se hace después llego a mi casa cocinamos con mi hija o si yo tengo que salir a una marcha mi hija cocina mi otra hija se va a pasar clases y así esa es la rutina llego a ver si tarde a dormir o a descansar llego mayormente descansada entonces trato de ayudarle un poco a mi hija porque ella está embarazada entonces tratamos de ir a mi otra hija para que se le vaya y ella también no quiere estar acá no le gusta prefiere ir a Bolivia quiere ir a Bolivia él estaba en Bolivia por razones de de plata dejó de estudiar y se fue a Chile estuvo un año dos años dos años trabajando trabajando con su pareja que está y allá se embarazó y le dije ven acá porque ¿quién te va a ayudar allá? está solo se vino acá ahora después de un año hace dos años de acá ellos tienen la esperanza de volver allá yo le dije no vayan ¿a qué van a ir? acá tienes trabajo y vas a trabajar y vas a estudiar que más que el bebé te vamos a ayudar dos hijos no es impedimento para nadie para que estudiar entonces voy a ir allá voy a traer mis papeles ese está el pensamiento hasta ahora de seguir porque se embarazó muy rápido de nuevo el nivel mi nieto mayor va a tener de cientos años y ella ya va a nacer el otro se embarazó muy rápido mi madre ¿cómo fue su educación en Bolivia? mi educación ha sido como todos soy de padres humildes soy hermana mayor de seis hermanos varones mi papá trabajaba en empresa con mi hijo David Bolivia mi morudo y de ahí mi papá siempre me trató de dar lo mejor porque él decía mi hija mayor va a estudiar mi hija mayor va a hacer esto lamentablemente no sé yo allá la educación mi papá me puse en un colegio un liceo un colegio muy bueno me dio todo lo que pudo mi papá y le agradezco y le agradezco a mi papá me salí bachiller con la ayuda de mi papá pero por una falla de mi documento allá yo tenía dos certificados de nacimiento y uno de los dos estaba mal mi nombre entonces mi papá era un poco de letra no apenas sabía leer y escribir mi papá hacer una firma no sabía leer más aprendió con nosotros como estuvimos en la escuela aprendió él a leer y escribir un poquito más estudió soldaduría mi papá para tener poca vida salió muy bien mi papá hizo todo lo posible para que su hija mis hermanos estudiaran era un colegio muy bueno donde fui tuve una educación muy buena yo agradezco a sus profesores me enseñaron el respeto la educación siempre no me voy a olvidar que decía no la noche el día se ha ido se ha hecho para trabajar la noche se ha hecho para descansar un buen profesor nunca me voy a olvidar porque siempre digo la noche hay que dormir hay que descansar ya a dormir así pero si no a veces es lo que mi pensamiento no es lo que me dijeron a mí tuve muy buenos profesores los profesores la educación de allá era muy buena porque allá si vos no te sacabas un 36 arriba perdiste el año acá te dan te dan mucho mucho para gastar pues puedes arrastrar un año dos años de esa materia salir bachiller arrastrando materia pero allá no si vos no apruebas una materia pierdes el año y el colegio era así derechito el uniforme el horario el zapatito la corbatita la camisa el mandil es nuevo deben saber cómo es el bolillo las que son de acá de Rubén acá allá allá en desfiles al desfile que es el 5 de agosto vos tienes que ir impecable otro guadapolvo con la corbata con las medias largas y si eres un estudiante bueno te ponen lauda lo que joké que es un chí